Muy buenos días para todos y para todas. Hoy estoy en Madrid, en España, en un viaje relámpago para participar en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, pero gracias a las TIC puedo saludarlos y animarlos a que entre todos sigamos haciendo la Redvolución. Hoy estamos enlazados con muchos revolucionarios gracias a la magia de Internet en este gran lanzamiento nacional de la Redvolución. Muchísimas gracias a nuestro gobernador de Santander, Richard Aguilar, por todo su apoyo y también por ser un revolucionario. También a la Escuela Normal Superior de Bucaramanga y en especial a su rectora, Dora Herrera, todo su equipo de la normal, a los profesores y a todos los estudiantes revolucionarios. Muchas gracias por acogernos en sus instalaciones. Nosotros tenemos un plan, un plan que se llama ViviDigital, con el que estamos dando un gran salto tecnológico en el país. Con este plan, en el gobierno del presidente Santos, estamos llevando Internet a todos los municipios del país, convencidos que Internet es una herramienta fundamental para reducir la pobreza, para generar empleo y para permitir que todos los colombianos accedan a un mundo de oportunidades. Pero para que el Internet o la Internet contribuya de verdad a mejorar nuestras vidas, necesitamos una revolución. Ser un revolucionario significa inspirar a todo el mundo, a la familia, a los amigos y en especial a los que todavía no usan Internet para que lo aprovechen, mejoren sus vidas y cumplan sus sueños. Yo soy un revolucionario, todos los días estoy promoviendo el uso de la tecnología. Mi último logro como revolucionario fue lograr que mi mamá, ya una abuela mayor, lograra utilizar Internet para estar conectada con sus nietos que están afuera del país. Tiene una nieta en Canadá y un nieto en Estados Unidos y ahora va a tener un nieto en Europa. Entonces, pues realmente para mí fue el gran logro que ella ya diera el mundo, el salto al mundo de Internet y a través de estas tecnologías esté más cerca de sus nietos, porque hace videoconferencias, puso cámaras IP en las casas de sus hijos para ver a sus nietos y los ve todo el tiempo, 24 horas. Hace videoconferencias con sus nietos y con sus hijos y hoy en día pues ya es toda una abuela tic. Y todos los días estoy convenciendo, por ejemplo, también aquí los ministros pues todos tienen unos esquemas de seguridad, unas personas de la policía que son muy eficientes y que ayudan a la seguridad del ministro. Ya mi esquema de seguridad, todos los miembros de la policía están totalmente conectados, todos tienen tabletas, hablan con sus familias, salen en el seguimiento de las tareas de sus hijos por Internet, hacen videoconferencias con sus hijos en Internet. Yo me considero un revolucionario porque todos los días estoy convenciendo a más y más gente para que usen Internet. Queremos que se generen historias como estas, como las de mi mamá o las del esquema de seguridad por todo el país, gracias a esta revolución. Son historias que nos inspiran a seguir trabajando por la masificación del Internet para todos los colombianos. Ustedes, los jóvenes del país, los nativos digitales que nacieron con otro chip, tienen la oportunidad de ayudar a sus familias, a sus comunidades mostrándoles una herramienta transformadora y mostrándoles a todos que con la Internet, lo que parecía muy difícil, puede ser una realidad. Estudiar, aprender a cocinar, aprender a bailar, conseguir trabajo, aprender un oficio y muchas cosas más. Revolucionar es inspirar. Viva esta revolución. Muchísimas gracias.